Estimada audiencia, nos da muchísimo gusto saludarles nuevamente y queremos compartir en esta ocasión la presencia en nuestros estudios de la maestra Silvia Mendoza Valenzuela, quien es la rectora de la Universidad Virtual de Michoacán. Maestra, mucho gusto en tenerla aquí en los estudios de nuestra visión. Igualmente, señor licenciado René Chávez, qué gusto estar en su importante noticiero. Muchas gracias. Y bueno, compartir para ustedes y toda su audiencia lo que venimos a ofertar de esta gran institución. Maestra, gracias. Yo quisiera preguntarle, maestra, bueno, la Univim, quizás para ustedes sea muy familiar, para el sector estudiantil, pero quizás no para todo nuestro auditorio. Bueno, la Univim entendemos que es, pues, producto de la modernidad. Así es. Es llevar ahora la oferta académica superior, pues, a cualquiera a través de una línea de internet hasta un equipo de computación. ¿Es correcto? Así es. Efectivamente, en el ahora, ya no es del futuro, en el ahora, la educación virtual viene a ofrecer de manera similar a la presencial. Nosotros le llamamos sincrona, cuando es frente a frente, y es sincrona cuando se deja la información en una plataforma, se monta en ella, y el estudiante puede llegar al momento que él tenga su tiempo, estudia, realiza las actividades que ahí se le plantean, y él conoce desde un inicio lo que se le llama rúbrica de evaluación, se le informa de qué manera se le va a evaluar y qué cantidad y peso tienen esos contenidos para que él cumpla y vaya procesando su información y vaya avanzando. Entendemos, maestra, que esto es una oferta para un sector de estudiantes, adultos o jóvenes, no lo sé, que por algunas razones, ya sea económicas, de tiempo, quizá de distancia, pueden aprovechar esta gran oferta que tenemos ahora aquí en Michoacán. Sí, tenemos jóvenes, adultos, de todas las edades, no hay límite de edad, puesto que nuestra licenciatura, las seis que ofrecemos es este tríptico color verde, Univim significa Universidad Virtual del Estado de Michoacán, y ofertamos seis licenciaturas, las cuales son seguridad pública, turismo sustentable, planeación y evaluación educativa, herbolaria y fitoterapia, evaluación y desarrollo ambiental, así como la ingeniería en desarrollo agroindustrial. Creo que están ustedes muy actualizados en cuanto a materias. Me llama la atención lo de seguridad pública. Esto me imagino que es una licenciatura muy nueva. Sí, y es de cuatro años, cuatro meses. Debo decir que en el caso de la licenciatura estamos teniendo mucho éxito con esta gran difusión que estamos haciendo gracias a ustedes los medios, y a través de los 113 señores presidentes y presidentas municipales, puesto que la licenciatura son gratuitas 100% toda la carrera. El único costo que debe pagar la persona interesada es de 148 pesos al inicio de un curso propedéutico, justo para apoyarle al manejo y dominio de los entornos virtuales de aprendizaje, porque alguna parte de la audiencia estará pensando, bueno, y si yo no conozco cómo manejar un equipo, cómo entro a la plataforma, es muy fácil. Lo cual ya es muy sencillo. Realmente ahorita ya es rarísimo que alguien no pudiera manejar una tecnología de esta naturaleza. Si es un joven lo sabe hacer. Sí, por supuesto. Y si es alguien como de mi edad, basta pedirle al hijo o al nieto y ellos nos van a ayudar. Así es. Bueno, y tenemos entonces que los documentos con los que hay que inscribirlo los escanean y los envían por un formato que ahí se señala en nuestra página www.unibim.edu.mx, se le da un número de matrícula y un usuario y contraseña, y con eso ya es nuestro alumno, tuvo que hacer solamente el pago de 148 pesos, y ya es nuestro alumno gratuito para él durante cuatro años, cuatro meses. Maestra, tengo entendido que usted está promoviendo convenios con los alcaldes de los distintos municipios para que ellos sean unos aliados de Unibim. Así es. Pero, ¿por qué este convenio? ¿No es suficiente la difusión o la promoción que hace la Unibim por sí misma, sino que necesita el auxilio de los gobiernos locales? Sí la necesitamos, puesto que una manera de que las personas que están a cierta distancia, podemos establecer un control y apoyarles desde nuestro centro, que es muy grande y en peso, en banda ancha, a nivel estatal, somos los, ahora sí que muy nutridos en ese aspecto, en el desarrollo tecnológico, y podemos apoyar hasta los 113 municipios. ¿Por qué con ellos hacerlo mediante un convenio? Porque se está generando la acción de que ellos instalen lo que se llama una UBEU, por sus siglas, pero significa Unidad Virtual de Extensión Universitaria. Es una unidad que consiste en que el presidente o presidenta instala o destina un espacio de 3x3, o ahora sí que, de un cuarto o un área, en donde pueda tener 10 computadoras o quizás más. Algunos le llaman biblioteca virtual, biblioteca digital, ahí llegamos nosotros y desde nuestras oficinas les podemos dar todo el apoyo técnico y herramientas y metodologías adecuadas. ¿Y cómo le está yendo con esos convenios? ¿Cuántos alcaldes le han entrado ya a este compromiso? Ay, señor René, pues le debo dar en su noticiero la primicia. Estamos más que contentos porque hubo una reunión, bueno, venimos del foro de consulta que está realizando el señor gobernador, estamos acudiendo a cada uno de ellos, y nos hemos encontrado con un gran interés de los presidentes municipales. Pero el día de antier que hubo una reunión a la cual asistieron el coordinador de todos los delegados federales que existen en el estado, el señor Florentino Coello. Así es. Nos llevamos la grata sorpresa que cuando él se da una idea de la magnitud con que podemos ampliar la cobertura en el estado de Michoacán de nivel superior, gracias a los estudios en línea, ofreció que el gobierno federal podrá dotar de 10 computadoras a los 113 municipios del estado de Michoacán para poder llegar a todo el estado. O sea que esto es una excelente noticia para ustedes. Imagínense cómo estamos de feliz. Pero los alcaldes ya firmaron convenios, ya mostraron cuando menos su intención. En eso estamos, puesto que los estamos entregando en esta avenida a cada uno de ellos y estamos entregándoles a ellos la propuesta de convenio. Ellos revisan el convenio y deciden, bueno, que además es el mismo para todos y no hay ningún problema. Bueno, lo revisan y nos lo devuelven para que nosotros lo pasemos a validar. Están en el proceso, digamoslo así, ¿verdad? Y cómo le va con el presidente de la municipal de la Sarucana? ¿Ahorita? ¿Responde a esta invitación? Justo a él lo vamos a ver ahorita, porque debido a que él es el coordinador y anfitrión de este gran evento, estamos por llegar a esa reunión, en donde ya adelantamos un poco la información con un gran interés y bueno, nos vamos a reincorporar ahorita a esa reunión de presidentes municipales. Maestra, estas 10 computadoras que ofrece el coordinador de los delegados federales para los 113 municipios, ¿tiene alguna condición para dotar este equipo o ya es un compromiso? No, no va a tener ninguna condición. Es simplemente, esa es la aportación del gobierno federal. Sí, nosotros le daremos un requerimiento básico que es necesario para poder llegar y tener el control mediante un proyecto que tiene ahí todo el equipo de desarrollo tecnológico que se llama Aula Invertida, para poder estar de manera simultánea en contacto con el estudiante y bueno, incluso quizás se requiera solamente de una persona joven o de la edad que sea, para que él esté como a cargo y apoyando el servicio en la biblioteca digital o virtual, como le llame. Pero aparte tengo otra gran noticia. A ver, adelante maestra, porque esta que usted nos acaba de compartir. Estamos gestione y gestione aquí y allá. Acudimos a la Secretaría de Educación de nuestro estado y la señora secretaria, nuestra jefe inmediata, la doctora Figueroa, acudimos para gestionar becas y nos han informado que también seremos beneficiarios en la Univim de becas que antes eran pronaves y ahora se llaman becas de manutención. Ajá. Esto hace que podamos tener en el estado ahora también alumnos becados en línea. Y se pensará, bueno, pero si ya no va a gastar en un traslado, ¿por qué ahora le van a dar becas y ya no requieren? Porque son personas de escasos recursos que requieren de alguna actividad. Ellos únicamente tendrán que realizar alguna actividad, será como un tipo beca salario y será entonces para la Univim, el joven o persona adulta, que esté como responsable de esa biblioteca virtual y será beneficiado con esta beca, que no es muy alta, pero también es un recurso que contribuye al sustento. Por supuesto. Maestra, ¿tendrá esto alguna relación de las becas en línea con el anuncio del Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, en el sentido de que iban a destinar algo así como mil millones de pesos para incrementar las becas a estudiantes de universidades y politécnicos del Sistema Educativo Mexicano, de Educación Superior? Seguramente, porque no paramos en la Univim. También ya gestionamos a nivel federal todo el tipo de becas que ellos ofrecen por promedios, por excelencia, por necesidades económicas. Hay una gran gama de becas y la servidora ya hicimos la gestión. Nos dicen que a nosotros que somos virtuales ya nos están incorporando a los programas de becas. Antes no nos reconocían. ¿Por qué? Porque no existía la normatividad del país reconocida la virtualidad como la educación presencial. Pero una gran referente a nivel nacional es la Universidad Nacional a distancia de México, quien alberga en su estructura más de 96 mil alumnos. La otra institución o estado que lo tiene es Guanajuato y nosotros Michoacán. Entonces, en Michoacán tenemos esa gran fortuna de tener en su propio estado a la Universidad Virtual. Así es que todo el mundo tiene que aprovechar lo que tiene. Maestra, pues hay cantidad de preguntas que formularles, desafortunadamente por el tiempo que tenemos en la televisión. Pero yo quisiera solamente preguntarle por último, maestra, ¿cuál es la matrícula actual de la Universidad Virtual de Michoacán? La subimos en un 20% y tenemos 1,600 estudiantes. Pero imagina usted, con esta difusión que estamos haciendo y el apoyo de todos los presidentes municipales, la universidad tenemos una gran meta para cumplir ese gran proyecto, el señor gobernador, el ingeniero Silvano Aureoles Conejo, que consiste en ampliar la cobertura en la educación superior. ¿Tiene alguna meta para el 2016? Duplicarla y seguramente estaremos duplicando, pero si lo triplicamos será mucho mejor. Rebasar nuestras propias metas. Y bueno, debo aprovechar el momento, ya que estamos por terminar. Que no solo ofrecemos licenciaturas, sino también en este cartel podrán ver que contamos con 15 diplomados, dos maestrías y un doctorado. De tal forma que nuestro doctorado es recientemente autorizado, de hecho en la semana entrante estaremos yendo a la Ciudad de México para el número de registro. Todos nuestros estudios son reconocidos por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. Y tenemos dos maestrías, una es en competencias pedagógicas para la acción educativa y la otra es en calidad para la productividad. Muy bien maestra, yo quisiera suplicarle maestra, dada la importancia de la institución que usted representa, que nos mantenga informados. Usted con su sede en Morelia, pues seguramente no podrá estar a menudo por aquí, pero siempre que lo haga, quisiéramos invitarla para que platique con nosotros. Pero además, si usted tiene por ahí algún logro importante que sea útil para la institución, podemos establecer un enlace telefónico y ya platicaremos también para toda nuestra audiencia. ¿Le parece bien? Claro que sí, estaremos muy atentos y le compartiremos la información. Maestra. Bueno, fue un gran logro que la carrera de herbolaria y fitoterapia, hasta el quinto año, logramos que ya nos dieran el registro. Y en esta generación de egresados, que tuvimos de 250 alumnos egresados, de todos los niveles, bueno, pudimos ahora sí alzar ese número, presumiendo y compartiendo que ya lo habíamos logrado. Pues sí, por último, solamente quisiera comentarle, nos llama mucho la atención esta licenciatura de seguridad pública, pero también además la oferta que tiene usted para maestrías en periodismo digital. Y no sé si sea periodismo en educación, arte y sociedad, o sea una materia educación, arte y sociedad distinta del periodismo digital. Esas son dos maestrías que estamos ya diseñando y trabajando para poderlas ofertar, esperemos, en este año. La maestría en periodismo digital, estamos trabajando vinculados con el sistema michoacano de radio y televisión. Y la maestría en educación, arte y sociedad, la estamos trabajando con la Universidad de Valladolid, España. Y entonces estaremos internacionalizando también a la UNIVIM, y pronto estaremos yendo a Chicago, Illinois, a entregar ya un certificado, a nuestra primera egresada a nivel internacional. ¿Por qué no nos comparte usted cuando eso ocurra, maestra? Nos gustaría mucho platicar con usted, aunque sea telefónicamente. Claro, que si será en junio. Sí, y tenemos alumnos de todos los estados y también de varios países. Muy bien, maestra. Le estaremos entregando información con mucho gusto. Maestra, pues ha sido un placer tenerla aquí con los estudios. Esperamos verla aquí pronto. Muchas gracias, y que todos los ciudadanos aprovechen lo que tienen en su estado. Gracias, maestra. Buena tarde, gracias. Estimada audiencia, es así como estuvo con nosotros la maestra Silvia Mendoza Valenzuela, quien es la rectora de la Universidad Virtual de Michoacán, pues quien ha compartido importante información para nuestra audiencia, sobre todo nos ha dado la primicia aquí del apoyo de carácter federal en equipo de cómputo para los 113 municipios de Michoacán. Desde luego es un tema al cual daremos seguimiento posteriormente para dar cuenta de cuál es el avance de las metas que esta universidad tiene aquí en Michoacán y que es tan importante dentro del contexto del nuevo desarrollo integral del estado. Hasta entonces.